mandó a su mujer a volar a ver capítulo 2 capítulo 2 lo que no entiendo es por qué luna se pone así luna con desconfianza un imperio debe ser tú y sólo tú solo digamos que el imperio no es lo único que ha regresado pues con que ir usando toda su fuerza para mantener su hechizo y yo cuidando señales de problemas en el ártico no hemos reunido mucha información de los ponis de cristal quisiera poder ayudarlos pero no puedo recordar nada antes de que el rey sombra llegará al poder hay como un control mental todavía la última página dice que un corazón de cristal es la pieza central de la feria usé mi magia para tallar un bloque de cristal todo el propósito de la feria de cristal es levantar el ánimo de los ponis de cristal para que su luz llene al corazón de cristal y el imperio esté protegido yo creo que tenemos un problema no sabía que era una reliquia no te preocupes Twilight Twilight Uy, 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 uy ahí viene ¿no? no sé, hay algún villano que me hace similar pero no recuerdo quién ¿qué villano entra así como tipo humo? me preguntaba qué era la amistad siento haber visto algo similar en alguna otra parte pero no recuerdo cuál aventuras y diversión es fuerte y fiel de gran corazón ser amable es la solución la magia no sea un amable porque es my little pony ¿Loki? no, Loki no es ah, la serie de Loki sí, 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 sí el que el que protegía un castillo un poquito aguantar, aguantar, aguantar debo encontrar el corazón de cristal no, quédate aquí con Cadence te necesito Shining Armor pobrecito, aún me da pena de ver a este personaje yo lo encontraré es hora de actuar he intentado decir cómo debo probar la prueba de Celestia debes estar recuperando el corazón de cristal pero hay algo más que puedes hacer dímelo tú y las demás amigas deben mantener funcionando la feria ¿qué? ¿con esa cosa avanzando hacia el imperio? el propósito de la feria de cristal es levantar el ánimo de los ponis de cristal para que puedan activar el corazón sí sí ¿y? si los ponis de cristal descubren que el rey sombra intenta apoderarse del imperio otra vez nunca tendrán buen ánimo Rainbow no importará si encuentro el corazón de cristal no podrán hacer que funcione deben mantenerlos felices aquí en la feria mantener la ilusión esa cosa que como un virus va a entrar muy bien jaja se puede hacer twilight esta haciendo que? a el le fascina ir a que le pinte en el rostro jaja quien quiere una trompeta yo quiero una trompeta jajaja quien mas quiere una trompeta yo quiero una trompeta jajaja yo voy contigo no puedes debo recuperar el corazón de cristal yo sola lo se prometo no levantar ni una garra para ayudarte ni una garra spike a donde vamos exactamente creo saber donde escondio el corazón de cristal el rey sombra el rey contaba con que ningun poni se atreveria a buscarlo ahi habrian tenido mucho miedo de intentar espero que tengas razon ya somos dos ojito a vigilar bien 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 tu que estas mirando eso es lo que pensé ah rainbow dash debemos actuar como si no pasara nada exacto jajaja me refiero a que tal vez deberías dejar que yo ahuyente a los ponis de falso corazón mientras que tu muestras tu habilidad para las justas ah mostrar mi genialidad tiene la peculiaridad de poner a los ponis de muy buen humor nooo jajaja jajajaja a flutterloade utiliza como su... como su... como su... como su... como su carnalada no se Es un saco de luxe ¡No! ¿Ya probaste estos deliciosos bocadillos? Están hechos con las recetas del imperio de cristal Te van a encantar ¡No! Vamos a comenzar a venir bastantes ¡No! ¡No! ¡No querrá perdérsela! ¡Uy! ¡Vamos Twilight! ¡Estos ponis de cristal son más curiosos que un gato! ¡Ah! 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 ¡Ni una garra, Stike! ¡Ah! 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 Que estaban debajo del fondo ¿Estaban debajo del fondo? ¡Ah! ¡Ah! Si el imperio se llena de esperanza y mucho amor Eso se va a ver reflejado en toda ecuestria Pero si el odio y el temor lo invaden ¡Claro! ¡Ah! ¿Qué? ¿Lo encontraste? No Porque este no es el castillo del Rey Sombra ¿No viví aquí cuando estaba en el poder? Aquí es Pero no se veía así ¡Ah! 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 ¿Cuándo pudiste hacer eso? Es un pequeño truco que me enseñó Celestia ¡Ah! 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 Si tú insistes ¿Ya puedes ver lo que hay abajo? ¡Aún no! ¡Ni siquiera puedo ver a dónde llega esto! ¡Ese es infinito! No es bueno La magia de Kaden se debilita rápidamente Ya golpe Más rápido ¿Qué? La puerta se mueve ¿Qué? Eso no me importa Reprobaste la prueba Twilight Ilusión Es una ilusión Pero no lo entiendo La prueba No solo no pasarás al siguiente nivel de tus estudios No continuarás con tus estudios en absoluto Pero nunca dijo que ella no sería su alumna si fracasaba ¿No lo dije? ¿Pero ahora qué hago? Spike salvando la trama Bien, Spike Yo les dije No valoran Spike ¿Qué? Ponyville ¿Cómo llegué? No No me quiero ir Por favor Twilight No me obligues La magia oscura del Rey Sombra Una puerta que lleva a tu peor temor Estábamos en casa Estábamos en casa Me dijiste que ya no me necesitabas Me echabas de la casa Un temor que jamás ocurrirá Jamás te echaré de casa Y no reprobaré mi prueba ¿Qué hay ahí? Ay, escaleras Muchas, muchas escaleras ¿Ahora para arriba? Tal vez deberías acompañarme esta vez Ya se hizo camino, ¿eh? Va a comenzar a llegar a la ciudad Pobre Pobre No es abuso, ¿eh? No, loco Pobre 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 Algún otro pony Que pueda Continuar la demostración De la justa Contigo El destino De todo Un imperio Depende De que Les hagamos Pasar Un buen rato Estos ponis Pero Bueno Si eso no es Importante Para ti Oh 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 Bueno Bueno Seré más suave Contigo La próxima vez Pero No Demasiado Tengo Una reputación Que mantener Ah, pues ya Que te vieron de llamarle Ah, pues ya Contra Raybone Pum Ay, si Lluvia Si va a cambiarlo Que tal si Esto es más De su magia Si hizo una puerta Que te lleva Tu peor pesadilla ¿Por qué no Una escalera Que nunca se acaba? Sujétate a mí ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Qué fumada No, todos quieren verlo No, todos quieren verlo ahora Por seguir con esto La princesa No se ve muy bien No creo que su magia Vaya a durar mucho tiempo Todo va a estar bien Estos ponés Van a llenar de luz El corazón de cristal Cuando llegue la hora Y ya no necesitaremos Su magia Espero que esa hora Llegué pronto Ni yo puedo mantener Esta fiesta Para siempre La va a cagar ¿Verdad? Ah no Uff Ay Si Este no es El corazón de cristal Pues claro que no El verdadero está En camino Yo iba a decir Lo están puliendo Para ganar más tiempo Ups Corazón de cristal Estudié los hechizos de gravedad Pensando que podrían estar en mi prueba Resulta que sí Estaba preparada para esto Ahí está el corazón Agárralo Y lo entregas Y ya está ya Se solucionó todo Spike Spike El corazón ¿Dónde está el corazón? Aquí Rodó cuando lo soltaste No te muevas Hazlo pero no hacia mí ¿Uy qué? ¿Cómo puede ser tan tonta? Estaba ansiosa por tomarlo Y cuando vi lo que ocurría afuera Debes salir de ahí Twilight Tú debes llevar el corazón de cristal A la princesa Cadence Si no lo haces Reprobarás la prueba de Celestia El rey sombra Pero Spike ¿No servía que Spike lo lleve nomás? Podría llegar a los ponis de cristal En cualquier momento Llegará la princesa Cadence Mi hermano Mis amigas Tal vez no tenga suficiente tiempo Para hallar la forma de escapar Tú debes ser quien lleve el corazón de cristal Eso Eso ¿Quién yo? Pero Twilight Hazlo ¡Pero hazlo! Correle, correle No sé si yo me creo realmente No sé si yo me creo realmente No No La mierda Ha vuelto No lo resistiré No 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 Mis esclavos De cristal No Oigan Aquí arriba Spike Tengo el corazón de cristal Llamen a Raybon Raybon Ella corre ¡Spikey ¡Waikey! Apúntale Mandó a su mujer a volar La princesa de cristal El corazón de cristal ha regresado Hacen su luz y amor internos Para asegurar que el rey sombra no regrese No No Ir No 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 ¿Qué? Ahora todos son transparentes, ¿o? Buen trabajo, Spike. Desearía que fuera permanente. ¿Vieron cómo relucía mi melena? Pero las cosas buenas son mejor cuando son una rareza. Todo va a estar bien. Debes dejar de salvarme el pellejo así. Me estás avergonzando. No fui yo la que te salvó al final. Fue Spike. Es solo una prueba. Tal vez te deje repetirla. No creo que vaya a darme una prueba nueva. Tranquilízate, amigo. ¡Debe ser fuerte! ¡Por Twilight! Es muy hermoso. Desearía haber sido yo quien finalmente lo lograra. Pero no fui yo. Twilight, como yo no entiendo, Spike le llevó el corazón de cristal a la princesa Cadence porque no estaba segura de qué tan rápido podrías escapar de la torre. No estabas dispuesta a arriesgar el futuro de los ciudadanos del imperio de cristal en un esfuerzo por garantizar el tuyo. Prefiero tener una alumna que entiende el significado del autosacrificio que una que solo se preocupa por sus propios intereses. Eso significa que... Va a enloquecer. Tranquilízate, amigo. Una medalla de honor, al menos para Spike, cierto. Mínimo. ¡Aprové! ¡Sí! 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 Ahora Spike quedó inmortalizado también. Te preparaste para triunfar, para pasar una prueba más. Las dudas puedes desechar, pues preparada hoy tú estás. Lo tienes todo para triunfar. Pasaste y fue algo excepcional. Sabía que te ibas a quedar. Pues Twilight Sparkle no sabe fallar. No sé. Y las dudas ya puedes desechar. Confía en ti, nunca fallarás. Pues preparada. Quisiera haber visto un poquito más del villano. Pues preparada hoy ya estás. Siento que lo acabaron muy rápido. ¡Sí! ¡Yo sabía que todo iba a estar bien! Al menos Spike. Uy, aquello que le dices una medallita a Spike. Por tus hechos valerosos, salvar un país, etc, etc. O un reino. O una ciudad, un pueblo, no sé. Pero... Bueno. Estuvo bueno, pero... El villano murió definitivamente. O sea, fue desintegrado. Da más contexto sobre Rey Zonda. Ok, cómics. Dice, pudo dar más capítulos, pero como siempre... Claro. O sea, mira. No te miento. Yo pensé que hasta un capítulo extra debían haberle dado. Tres capítulos al menos. Porque lo que te han dado es... O sea... Te han dado un villano que, en cierta forma, no hizo nada. No pudo hacer nada. O sea... Mira, cámbialo por un desastre natural. No sé. Dile que había un volcán que se pasó inactivo y tenía que llegar a una gema. Y con eso el volcán se desactiva. Hubiera sido el mismo efecto. El villano no hizo nada. Estuvo eliminado en su cuerpo físico. Ok. ¿Viste la ventana del castillo? Claro. Spike ahora quedó inmortalizado. Pero... Siento que hasta ahorita, en la segunda temporada, ha tenido mucho mejor villano, ¿sabes? Para mí sigue siendo... Mira, en top de villanos, ¿sabes? Es... Discord número uno. Este... Cristalis... Cristalis creo que es la que termina segundo. Tercero, este... Luna. Y cuarto, ahorita, este Rey Sombra. Que ahorita mismo, si bien era una amenaza, no se le sintió como tal. O sea, le faltó... Le faltó... Le faltó... Le faltó más personalidad como villano. Ni siquiera hubo, creo. Bueno, habrá dicho algunas palabras amenazantes y nada más, creo. Esa fue la leyenda de Spike el valiente. Hay un punto... Que cuando utilizó la energía oscura, dije... Ey... Acá va a haber un giro de trama y tal vez Twilight se... Se transforme en villana así por... Momentáneamente. Y ahí van a estar más involucradas el resto de las amigas para poder contrarrestar todo. ¡Puff! Un giro de trama emocionante y mucho más interesante, creo yo. Y al villano tú le das ahí, bueno, un respaldo. Tiene uno nuevo como... No sé si han visto Galactus cuando tiene sus heraldos, si no me equivoco. Igualito, bueno, su nuevo heraldo o algo así. Entonces... Le hubiera dado una trama un poquito más interesante. Ya, bueno, el poder de la amistad luego lo puede destruir, etc. Es entendible. Pero le das mucho más énfasis al villano. Le das mucho más trama a esta magia oscura que es la que estaba comenzando a destruir, supuestamente, este reino, ¿no? Los diseños y la animación de por sí es más... Es más mejor. No, es mejor. Es mejor. La animación está mejor. Los personajes también están mucho mejor animados. Se nota que acá creo que es un poquito más de computadora que están comenzando a utilizar. Entonces, Celestia también hubiera sido mala. Es que Celestia, a comparación de Twilight, es una persona experimentada en la magia. Entonces, poder controlar el lado positivo y el negativo de la magia es algo justificante. En cambio, Twilight está aprendiendo de la magia. Al aprender un nuevo truco de magia, por así decir, o una nueva forma de manejar esta magia. Entonces, sería creíble de que no pudiese controlar al 100% y por eso se vea corrompida. Por eso digo, si hubiera ido por el lado de la corrupción, de la magia, hubiera sido un enfoque muy interesante. Es mi opinión, ¿eh? Es mi humilde opinión. Es que eso sería mucho lore para dos episodios. Ese es el tema. Se enfrascan mucho y meter villanos en dos episodios. Al menos, en algunos, métenle en tres o cuatro episodios. Lo hacen mucho mejor y queda mucho más profundo. Y la trama también se vuelve mucho más sustanciosa.